Bajo las notas y el sonido del silencio, les invito a meditar y recordar a todos aquellos devotos que ahora ya nos encuentran. Seguidamente, de la marcha oficial de la hermandad infantil, con la que dará inicio este corte. ¡Gracias! 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 Con la bendición concedida, comenzamos nuestro cortejo. ¡Gracias! 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 Con la creación. Son las plantas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!